¡Gracias por ver el video! Unificando voluntades de muchas personas que creemos que la educación es una herramienta valiosa para la formación integral del ser humano. Es importante resaltar que la educación es una oportunidad que abre caminos y permite diversificar nuestras opciones de vida. En esta sesión voy a orientar algunos temas de cinemática que impartiré utilizando preguntas tipo IFES. Soy Claudia Fernanda Villaquirán. Aquí les dejo mi correo electrónico. Sean bienvenidos. Primera pregunta. Nos dicen, ¿la posición de un motociclista que se mueve en línea recta se representa en la siguiente gráfica? Entonces, en este gráfico vemos que en el eje vertical está representada la posición y en el eje horizontal el tiempo. La posición nos dicen que es una posición en una dirección, que es en la dirección del eje X. O sea, es un movimiento en una dimensión. Entonces, nos preguntan, ¿en el intervalo de 3 a 7 segundos se puede afirmar que el motociclista tiene A. Velocidad constante positiva y está avanzando B. Aceleración positiva y está avanzando C. Velocidad variable negativa y está retrocediendo D. Aceleración negativa y está retrocediendo Entonces, primero vamos a analizar ¿Qué es lo que nos está diciendo este gráfico? Recuerden que es un movimiento en una dimensión. En el eje horizontal está representado es el tiempo. Entonces, es un movimiento a lo largo del eje X. Lo tenemos aquí. Inicialmente, en un tiempo T igual a 0, el cuerpo se encuentra en una posición de 12 metros medida con respecto al origen. Entonces, aquí tenemos de 0 a 3 segundos. Entonces, estando en un tiempo T igual a 0 en 12 metros, él va retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo y a los 3 segundos Ocupa una posición de 2 metros. Luego, de 3 a 7 segundos, él vuelve a moverse ¿Sí? Avanzando, avanza. Inicialmente, a los 3 segundos encuentra una posición de 2 metros y ya a los 7 segundos se encuentra una posición de 12 metros. O sea, que de 3 a 7 segundos, ¿Qué es lo que nos está preguntando el problema? Él no está retrocediendo. ¿Sí? Él está avanzando. Entonces, podemos descartar dos de las respuestas. ¿Qué sería la respuesta C? Porque me dicen que está retrocediendo y no es verdad. Y la D. Entonces, nos quedan dos respuestas por analizar. Ahora, entonces, vamos a ver. Cuando tenemos un gráfico, posición contra tiempo, aquí también tenemos el gráfico de una dimensión, en el eje vertical está representada la posición, en el eje horizontal, el tiempo. Entonces, vamos a analizar este gráfico. Vemos que el gráfico es lineal. O sea, la posición, si la posición en cada instante, ¿Sí? Cuando yo noto esos puntos de posición en función del tiempo, obtengo una línea recta. Entonces, vamos a tomar dos puntos de esa recta. Entonces, tomemos el punto 5 segundos 20 metros y el punto 15 segundos 50 metros. Entonces, vamos a calcular la pendiente de esa recta. Entonces, la pendiente, recuerden que es coordenada en Y, la diferencia de las coordenadas en Y sobre la diferencia de las coordenadas en X. Entonces, me quedaría 50 metros menos 20 metros sobre 15 segundos menos 5 segundos. Así, 50 menos 20 son 30 metros y 15 segundos menos 5 segundos son 10 segundos. 30 dividido en 10 me da 3, 3 metros sobre segundo. Ese metro sobre segundo son unidades de velocidad. Por lo tanto, la pendiente de un gráfico, posición-contratiempo, representa la velocidad del cuerpo que se está moviendo. Y si es una línea recta, la velocidad será constante, porque una línea recta, pues tiene una sola pendiente. Ahora, si el gráfico posición-contratiempo está representado por una curva, por ejemplo, una parábola como lo vemos en la figura, entonces decimos que ese movimiento es acelerado. Entonces, este movimiento, en este caso, cuando es parabólico, es uniformemente acelerado. Y la velocidad la podemos hallar trazando una recta en cada punto, tangente a la curva en cada punto, y así puedo hallar la velocidad del cuerpo. Como en el gráfico nos dicen que analicemos, es el tramo entre 3 y 7 segundos, entonces vemos que es parabólico, o sea, la velocidad no es constante, por lo tanto, descartamos la respuesta A, y la respuesta correcta es la respuesta B. La aceleración es positiva y está avanzando. Sabemos que está avanzando. Segundo problema. Me dicen, observe la siguiente gráfica. Entonces, la gráfica es una gráfica velocidad-contratiempo. En el eje vertical está representada la velocidad, y en el eje horizontal, el tiempo. La velocidad está en metros sobre segundos, y el tiempo en segundos. Me dicen, la gráfica muestra cómo cambia la velocidad. Vemos que la velocidad va variando a medida que el tiempo transcurre, en función del tiempo de un nadador cuando se sumerge en una piscina. Según la gráfica, cómo es la aceleración del nadador. A, negativa porque el nadador se sumerge. B, negativa porque la velocidad disminuye. C, cero porque la velocidad disminuye. D, cero porque el movimiento es uniforme. Entonces, vamos a analizar qué es lo que me representa un gráfico velocidad-contratiempo, para así tener las herramientas para responder. Entonces, comencemos a analizar los gráficos velocidad-contratiempo. Entonces, aquí tenemos un gráfico velocidad-contratiempo representado por una línea recta. En el eje vertical está representada la velocidad en metros sobre segundos, en el eje horizontal el tiempo en segundos. Vamos a calcular la pendiente de este gráfico. Como es una línea recta, pues la pendiente tendrá un valor constante. Entonces, vamos a ver qué nos representa esa pendiente. Entonces, la pendiente, recuerde que es diferencia de coordenadas en Y, diferencia de coordenadas en X. O sea, diferencia de coordenadas que están representadas en el eje vertical sobre la diferencia de las coordenadas que están representadas en el eje horizontal. Entonces, en este caso, la pendiente es igual a 50 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo sobre 15 segundos menos 5 segundos. La pendiente, por tanto, será la diferencia entre 50 y 20, me da 30 metros sobre segundo, y en el denominador 15 segundos menos 5 segundos me da 10 segundos. A este segundo le puedo colocar como denominado en la unidad, y así poder aplicar la regla llamada regla de la oreja. El cociente entre los números, 30 de y 20 entre 10 me da 3, y aquí aplicando la regla de la oreja me queda metro por uno, producto de extremos en el numerador, metro, producto de medio, segundo por segundo, segundo al cuadrado en el denominador. Por lo tanto, la pendiente me da unidades de metros sobre segundo al cuadrado que me representan la aceleración del cuerpo que se mueve según la gráfica indicada. Por lo tanto, la pendiente de un gráfico, velocidad contra tiempo, representa la aceleración del cuerpo en movimiento, y si es una línea recta, la aceleración será constante, y en este caso positiva. Aquí vemos que la velocidad aumenta a medida que el tiempo transcurre, por tanto, la aceleración es positiva. Ahora veamos otro caso. Este es otro gráfico, velocidad contra tiempo, representada por esta línea recta. Entonces, vamos a analizar qué representa a qué es igual la pendiente de esa línea recta. Como ya vimos, me representa la aceleración, pero vamos a ver cómo es esa aceleración. Tomamos dos puntos. Este punto tiene coordenadas 5 segundos menos 10 metros sobre segundo, y este punto tiene coordenadas 15 segundos menos 40 metros sobre segundo. Entonces, la pendiente me queda, diferencia de coordenadas que están representadas en el eje vertical, menos 40 metros sobre segundo, menos 10 metros sobre segundo, y la diferencia de coordenadas representadas en el eje horizontal, que será 15 segundos menos 5 segundos. Por lo tanto, la pendiente será menos 40 metros sobre segundo, menos por menos me da más, 10 metros sobre segundo, sobre 15 segundos menos 5 segundos, que son 10 segundos. El numerador me queda, menos 30 metros sobre segundo, y en el denominador, 10 segundos. Igual, aplicamos la regla de la oreja para las unidades, y me queda que la pendiente es menos 3 metros sobre segundo cuadrado. Como vemos, la pendiente de este gráfico es negativa. O sea, en este caso, la aceleración es negativa, porque la velocidad, vemos que va disminuyendo, cada vez es más negativa. Entonces, de lo visto anteriormente, tenemos que cuando las rectas tienen esta inclinación, como lo ven, siempre va aumentando acá, aumentando, a medida que, imagínense que esté en un plano cartesiano, a medida que la coordenada en el eje horizontal aumenta, la coordenada en el eje vertical también lo hace, ¿sí? De diferente forma, pero lo hace. Por lo tanto, todas estas rectas tienen pendiente positiva. Cuando la recta no está inclinada, como ustedes ven acá, entonces, va a tener siempre las mismas coordenadas en Y. Entonces, la diferencia de coordenadas en Y va a ser nula, por lo tanto, la pendiente es cero. Toda recta horizontal tiene pendiente cero. Ahora, cuando tenemos pendientes con esta inclinación, como lo ven aquí en la parte inferior, vamos viendo, imagínense que estas rectas estén en un plano cartesiano, a medida que la coordenada horizontal va aumentando, la coordenada que está representada en el eje vertical va disminuyendo. Por lo tanto, la pendiente de esas rectas es negativa. Entonces, ustedes así pueden tomar una fotografía de esto que les puede servir en muchos problemas. Entonces, pendientes positivas, pendiente cero, pendiente negativa. Ahora miremos lo que nos dice el problema y a ver si podemos descartar al menos dos de las respuestas. Recuerden que en la mayoría de las preguntas IFES, si no en todas, se pueden descartar dos de las respuestas para ya tener solo dos respuestas para analizar. Entonces, aquí yo tengo que la velocidad va variando. Si la velocidad va variando, pues la pendiente no puede ser cero. Entonces, la velocidad varía, el movimiento es acelerado. Entonces, cero y cero. Descarto las dos respuestas que me dicen que la aceleración es cero. Entonces, me quedan dos respuestas que me dicen que la aceleración es negativa, pero con diferentes razones. Entonces, miremos aquí. Si yo tengo un gráfico velocidad contra tiempo y ese gráfico está representado por una línea curva, la aceleración la puedo calcular en cada punto de la curva. Entonces, ¿cómo se hace? Pues yo quiero ver la aceleración en este punto, trazo una recta tangente a la curva en ese punto, hallo la pendiente y la pendiente de esta recta me da la aceleración. ¿Cómo hayan la pendiente? Toman dos puntos, hacen la diferencia de coordenaje en y sobre diferencia de coordenaje en x y calculan la pendiente. Si la quiero en este punto, quiero saber cuánto vale la aceleración en este punto, igual, trazo una recta tangente a la curva en ese punto. Recuerde que la recta tangente solo toca a la curva en un punto, que será este. Hago la pendiente y esa pendiente me da la aceleración. Igual acá, si quiero saber la aceleración en este punto, trazo una recta tangente a la curva en ese punto y esa me da la aceleración. Entonces, recuerden que cuando un gráfico velocidad contra tiempo está representado por una línea curva, la aceleración en cada punto se calcula trazando una recta tangente a la curva en ese punto y luego se calcula su pendiente y esa pendiente es la aceleración. Miren que en este caso la pendiente de estas rectas es positiva. Entonces, vemos que a medida que transcurre el tiempo la velocidad va aumentando, por lo tanto, la aceleración va a ser positiva. Si tenemos esta curva, en el gráfico velocidad contra tiempo, entonces, queremos calcular la aceleración. Supongamos en este punto, trazo una recta tangente a la curva en ese punto y calculo su pendiente y esa pendiente es la aceleración. En este punto, trazo una recta tangente, calculo la pendiente y la pendiente es la aceleración. Igual para este punto. Entonces, vemos aquí que la pendiente de todas estas rectas es negativa. Entonces, en este caso, en los puntos indicados, las pendientes son negativas. Por lo tanto, la aceleración en cada punto es negativa. Entonces, vamos viendo aquí que la velocidad va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Va siendo cada vez más negativa. Por lo tanto, la aceleración va a ser negativa. Ahora ya tenemos las herramientas para resolver el problema. Entonces, aquí vemos que en este gráfico, a medida que el tiempo transcurre, la velocidad va disminuyendo. Entonces, como tenemos dos posibles respuestas, negativa porque el nadador se sumerge y negativa porque la velocidad disminuye, pues, vemos claramente que aquí, en el gráfico, la velocidad disminuye. Por lo tanto, la respuesta es la B. Negativa porque la velocidad disminuye. Si queremos trazar alguna recta tangente a la curva en algunos de sus puntos, vemos que la pendiente de esas rectas son negativas. Por lo tanto, la aceleración es negativa porque la velocidad del cuerpo disminuye. Tercer problema. Me dicen, una estudiante quiere analizar el principio de caída libre de los cuerpos. Para hacerlo, mide la velocidad de caída de balones de diferente masa que se liberan desde diferentes alturas. La siguiente tabla presenta las medidas efectuadas por la estudiante. Entonces, deja caer un cuerpo, un balón desde los 5 metros, un balón de masa 5 kilogramos y la velocidad con que cae es de 10 metros sobre segundo, la velocidad con que llega al piso. Deja caer otro balón de mayor masa desde la misma altura y la velocidad con que llega al piso es la misma. Así lo hace para los mismos balones desde una altura de 20 metros y de una altura de 45 metros. y aquí describe la velocidad con que los balones llegan al piso. Entonces, me dicen según los valores observados ¿de qué depende la velocidad de caída de los balones? A, de la altura y la gravedad. B, de la masa del balón solamente. C, de la masa y de la altura. Y D, de la gravedad solamente. Mira que me preguntan ¿de qué depende la velocidad de caída de los balones? O sea, ¿de qué depende esta velocidad? Esta, esta velocidad de caída. Entonces, vemos que aquí aunque varíe la masa la velocidad de caída es la misma. Entonces, miremos. Para una altura de 5 metros cuando deja caer los balones desde una altura de 5 metros dos balones de masa distinta llegan al piso con la misma velocidad. Luego, deja caer esos dos balones desde una altura de 20 metros y llegan con la misma velocidad. Luego, lo hace con esos mismos balones pero desde una altura de 45 metros y llegan esos balones con la misma velocidad. Entonces, vemos que la masa, esa velocidad de caída no depende de la masa. entonces aquí podríamos descartar dos de las cuatro respuestas. ¿Cuáles vamos a descartar? Las que tienen la masa de la masa del balón solamente pues no depende de la masa ni de la masa y de la altura. Entonces, recordemos el movimiento recordemos las ecuaciones de caída libre de los cuerpos. Esta ecuación me dice que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial que tiene el cuerpo menos la aceleración de la gravedad veces el tiempo. La segunda ecuación me dice que la altura recorrida es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en y por tiempo menos un medio de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado. Y la última que la velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos dos veces la aceleración gravitacional por la altura recorrida. Esas tres ecuaciones con esas tres ecuaciones puedo escribir el movimiento de caída libre de los cuerpos. Ahora, vamos a tener en cuenta los datos del problema suponiendo que la posición inicial es de cero metros y la velocidad inicial es de cero metros sobre segundo. Entonces, es un movimiento aproximadamente como el que describe el movimiento de este balón. Entonces, aquí tenemos que colocar una posición de referencia que es la posición inicial, la posición desde donde dejo caer el cuerpo. Entonces, vamos a llamar positivo lo que va hacia arriba, negativo lo que va hacia abajo. Así, esta altura recorrida pues es negativa. y tenemos que la velocidad, como tenemos la altura solamente y la aceleración gravitacional pues vamos a tomarla como 10 metros sobre segundo, realmente este menos es de la aceleración gravitacional. Esta es de la dirección de la aceleración gravitacional. Sabemos, la aceleración gravitacional tiene sentido hacia el centro de la Tierra. Entonces, ya operando los números, 2 por 10 son 20, por 5 son 100, metro por metro metro cuadrado segundo cuadrado. Entonces, para calcular la velocidad, saco raíz cuadrada de ambos lados y me queda que la velocidad es más o menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos que tener en cuenta el más o menos porque la cantidad positiva al cuadrado me da 100 y menos 10 al cuadrado también me da 100. En este caso, pues la velocidad si vamos a tomar su dirección es menos 10 metros sobre segundo porque va hacia abajo, pero si vamos a tomar su valor absoluto como lo hicieron en el cuadro, pues será 10 metros sobre segundo. Y cuando la altura es de 45 metros, reemplazamos también en la ecuación y aquí me queda que 45 por 2 son 90, por 10 son 900, saco raíz cuadrada y me queda que la velocidad en y es más o menos 30 metros sobre segundo. Así, retomando de nuevo el cuadro, entonces miren acá, está el 10 metros sobre segundo cuando el cuerpo cayó de una altura de 5 metros y de 30 metros sobre segundo cuando cae de una altura de 45 metros. Entonces ya vimos en las ecuaciones que esa velocidad depende tanto de la altura como de la aceleración gravitacional. no es lo mismo que se deje caer un cuerpo de una altura de un metro a una altura de 50 metros. La velocidad con que llega al piso pues será mayor cuanto mayor sea la altura. Cuarta pregunta. Dice, si se considera que el movimiento de la luna alrededor de la tierra es circular y que tarda 28 días en recorrer su órbita se puede afirmar que la luna describe un movimiento circular. Entonces nos dan cuatro posibilidades de qué tipo de movimiento circular es. Me dice A, uniforme porque su velocidad angular se incrementa linealmente con el tiempo. B, uniforme porque su velocidad angular permanece constante con el tiempo. C, uniformemente acelerado porque su velocidad angular permanece constante con el tiempo. D, uniformemente acelerado porque su velocidad angular se incrementa linealmente con el tiempo. Entonces, en esta pregunta vemos que hay posibilidad de descartar dos de las respuestas ya que la definición es errada. Entonces, si un movimiento es uniforme es porque la velocidad es constante. Entonces, aquí me dicen que el movimiento circular es uniforme porque su velocidad angular se incrementa linealmente con el tiempo. Entonces, esta primera parte está en contradicción con la segunda. Por lo tanto, esa respuesta la puedo descartar. Luego me dice uniforme porque su velocidad angular permanece constante con el tiempo. Esa definición es correcta. La C me dice uniformemente acelerado porque su velocidad angular permanece constante con el tiempo. Si la velocidad angular permanece constante, la aceleración angular sería cero. Entonces, no puede ser uniformemente acelerado. Por lo tanto, esta respuesta está errada en definición. Y la D me dice uniformemente acelerado porque su velocidad angular se incrementa linealmente con el tiempo. es una definición que es correcta. Pero luego vamos a recordar un poco el movimiento circular para ver cuál de las respuestas que quedan es la correcta. Entonces, recordemos que aquí está la luna. Es una idealización. Aquí está la luna girando alrededor de la Tierra con un movimiento circular. Aquí está el diagrama de ese movimiento a una distancia r. Mire que siempre está a la misma distancia del centro de la Tierra. Aquí hay una velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial, su valor, su tamaño, el tamaño del vector es constante, pero su dirección varía a medida que transcurre el tiempo. entonces, la dirección de la velocidad lineal o tangencial, tangencial ¿por qué? Porque siempre es tangente a la curva en un punto y recuerden que tangente es que toca la curva en un solo punto. Entonces, esa velocidad lineal o tangencial varía en dirección, pero su módulo, su valor, permanece constante. Entonces, la velocidad angular, que la representamos por esta letra omega, es constante, ¿por qué? Porque siempre va a recorrer la misma distancia, la misma longitud, el mismo perímetro de circunferencia, esa distancia la va a recorrer siempre en 28 días, es lo que nos dice el problema. Entonces, el ángulo recorrido o ángulo barrido es igual al ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo. Entonces, este omega, que es la letra que representa la velocidad angular, va a ser constante. porque siempre tarda el mismo tiempo en barrer esa misma longitud o el ángulo. Esos 360 grados siempre los va a recorrer en 28 días, nos está diciendo el problema. Y recordemos la definición de velocidad angular, que es 2pi sobre periodo. El periodo es constante, en este caso la velocidad angular es constante. la velocidad lineal es el módulo de la velocidad lineal, es espacio recorrido por el tiempo empleado. Entonces, cuando recorre una circunferencia completa, la longitud, la distancia que ha recorrido de 2pi r, en qué tiempo, en un periodo. Entonces, r, pues, será la distancia del centro de la Tierra a la órbita, que en este caso tiene la Luna. Y como 2pi sobre periodo es omega, entonces la velocidad lineal la podemos escribir, el módulo de la velocidad lineal, lo podemos escribir como la velocidad angular veces el radio, o la velocidad angular por el radio. Entonces, como esta velocidad angular es constante, entonces, tenemos que la respuesta es uniforme, porque su velocidad angular permanece constante con el tiempo, por tanto, la respuesta correcta es la B. Quinto problema, nos dice, la gráfica aceleración contra velocidad para el movimiento rectilíneo de un carro que parte del reposo es la siguiente, entonces, nos muestran aquí una gráfica, miren que en el eje vertical está la aceleración, entonces, aquí hay una aceleración, dos veces la aceleración, tres veces la aceleración, parte del reposo, o sea, que la velocidad inicial es cero. Me dice, T1 es el tiempo que tarda en el carro desde arrancar hasta llegar a una velocidad B0, o sea, el tiempo que tarda en llegar de aquí hasta que alcanzó B0, es T1, y T2 es el tiempo que tarda en pasar de B0, a dos veces B0, entonces, me dice, puede concluirse que A, T1 es igual a T2, B, T1 es igual a dos veces T2, C, T1 es igual a dos tercios de T2, y D, T1 es igual a tres medios de T2, entonces, miremos acá, T1 es el tiempo que tarda el carro en llegar partiendo del reposo hasta que alcanzó una velocidad B0, ¿cuánto vale la aceleración del carro en ese tiempo? Dos veces A, luego aumenta la aceleración y pasa de B0 a dos veces B0, pero ya tiene una aceleración diferente, mire que la velocidad se ha incrementado de la misma forma, parte de 0 a B0, o sea que incrementó en B0, y en el segundo tramo parte de B0 llega a 2B0, o sea que incrementó en B0, pero aquí las aceleraciones son distintas, por tanto, aquí podríamos descartar ya dos de las respuestas, o sea, este T1 no puede ser igual a T2 porque las aceleraciones no son las mismas, entonces podemos descartar la primera respuesta, luego acá la aceleración en el tramo 1 es igual a 2A y en el tramo 2 es igual a 3A, o sea que la aceleración no se duplicó, o sea que podemos descartar también la respuesta B, T1 igual a 2T2, nos quedan dos respuestas para analizar, entonces ahora vamos a analizar un movimiento con aceleración constante por tramos, porque en el primer tramo la aceleración vale 2A y en el segundo tramo la aceleración vale 3A, bueno, entonces pasamos a analizar el gráfico, ¿sí? entonces en el primer tramo como dijimos la aceleración vale 2A y en el segundo tramo la aceleración vale 3A, tenemos velocidad y tenemos aceleración, pero nos preguntan el tiempo que ha transcurrido en llegar desde el reposo hasta B sub 0 y de B sub 0 a 2B sub 0, como son esos tiempos, entonces tenemos una ecuación para un movimiento uniformemente acelerado, entonces este movimiento es uniformemente acelerado por tramos, en el primer tramo la aceleración vale 2A y en el segundo tramo la aceleración vale 3A, entonces decimos que el tiempo transcurrido en el primer tramo es T1 y el tiempo transcurrido en el segundo tramo es T2, vamos a analizar ahora el primer tramo para un tiempo mayor que 0 desde que parte hasta que alcanza esta velocidad de B sub 0, entonces vamos a reemplazar en esta fórmula, entonces en este tramo, en este primer tramo vemos que la velocidad final es B sub 0, la velocidad inicial es 0 y la aceleración es 2A y el tiempo empleado es T1, entonces reemplazando aquí me queda la velocidad final es B sub 0, la velocidad inicial es 0 y la aceleración es 2A y el tiempo es T1, entonces aquí 0 no lo escribo y me queda que B sub 0 es dos veces la aceleración por T1, R despejando T1 es T2A que está multiplicando pasa a dividir y a esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1. ahora vamos a analizar el segundo tramo o sea desde T1 hasta T2 entonces en este caso la velocidad final vale 2B sub 0 la velocidad inicial vale B sub 0 la aceleración vale 3A y el tiempo empleado es de T2 entonces tenemos velocidad final 2B sub 0 velocidad inicial B sub 0 que es esta aceleración 3A y el tiempo T2 entonces este B sub 0 que está positivo pasa al otro lado de la ecuación negativo entonces me he quedado B sub 0 menos B sub 0 es igual a 3 veces A por T2 2B sub 0 menos B sub 0 me da B sub 0 entonces B sub 0 es igual a 3A por T2 y despejando T2 este 3A que está multiplicando pasa a dividir entonces a esta ecuación la vamos a llamar ecuación 2 entonces esta es la ecuación 1 la vamos a colocar aquí para analizarla más claramente esta es la ecuación 2 entonces esta es la ecuación que me describe el movimiento en el primer tramo esta es la que me describe el movimiento en el segundo tramo entonces tenemos que ver cómo está relacionado T1 con T2 entonces vemos que este B sub 0 por A que está en este T2 es igual a 2 veces T1 entonces lo podemos escribir así 1 tercio que es este que tengo acá por B sub 0 sobre A que 2 veces T1 es igual a T2 entonces ya podemos escribir T1 en función de T2 entonces aquí 1 tercio por 2 me queda 2 tercios entonces 2 tercios multiplicado por T1 es igual a T2 pero como necesitamos despejar T1 este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar y este 2 que está multiplicando pasa a dividir entonces me queda que T1 es igual a 3 medios de T2 entonces aquí tenemos estas dos respuestas las habíamos cancelado y tenemos la respuesta aquí en la parte D T1 es igual a 3 medios de T2 entonces la D es la respuesta correcta ahora nos dicen que con relación a este gráfico vamos a responder las preguntas 6, 7 y 8 entonces veamos que nos dice el enunciado el siguiente gráfico representa la posición respecto al tiempo de un cuerpo durante 12 segundos entonces vemos aquí de 0 a 12 el movimiento se realiza en 3 intervalos de 4 segundos cada uno entonces vamos a analizar el gráfico vemos que es un gráfico de posición contra tiempo es un gráfico de una dimensión y vemos que el cuerpo inicialmente está en el origen los primeros 4 segundos se mueve a la derecha y ocupa una posición de 8 metros de 4 a 8 segundos se queda quieto mire que todo el tiempo ocupa esa misma posición de 8 metros o sea que el cuerpo en ese intervalo de 4 a 8 segundos está quieto y luego se devuelve llega al origen y sigue así moviéndose hacia la izquierda hasta que ocupa una posición de menos 6 metros medidos con respecto al origen o sea 6 metros a la izquierda del origen como lo podemos ver entonces dibujamos una línea recta ya que el movimiento es en una dimensión entonces colocamos un origen aquí está el 0 que es de donde parte el cuerpo que se está moviendo entonces en los primeros 4 segundos entonces de 0 a 4 segundos se mueve desde el origen hasta ocupar una posición de 8 metros de 4 a 8 segundos se está quieto entonces está en esa posición durante 4 segundos y luego se devuelve comienza a caminar hacia la izquierda hasta ocupar una posición de menos 6 metros con respecto a ese origen entonces esto es de 8 a 12 segundos entonces ya habiendo interpretado el gráfico vamos a resolver las preguntas 6, 7 y 8 bueno entonces ahora vamos a ver qué nos dice la pregunta 6 después de haber analizado el gráfico entonces me dice respecto al movimiento realizado por el cuerpo en el intervalo de 4 a 8 segundos podemos afirmar que a el cuerpo parte de la posición 4 y recorre con velocidad constante 8 metros b el cuerpo permanece en reposo ya que mantiene la misma posición mientras transcurren los 4 segundos c c el cuerpo cambia la dirección del movimiento y recorre 4 metros más en una superficie plana y d el cuerpo recorre 4 metros con velocidad constante en 8 segundos entonces lo que nos preguntan es el comportamiento del cuerpo en este intervalo de tiempo de 4 a 8 segundos entonces vemos que en ese intervalo el cuerpo permanece en la misma posición o sea que no se mueve o sea que está en reposo la velocidad del cuerpo en ese tramo es 0 entonces ya sabiendo eso recuerden que vimos que cuando un gráfico posición contra tiempo la pendiente de la línea recta que está en ese gráfico me representa la velocidad porque aquí tenemos tres tramos rectos entonces cuando una recta es horizontal su pendiente vale 0 entonces su velocidad vale 0 en ese tramo con saber que el cuerpo está quieto saber interpretar y sabiendo que el cuerpo está quieto pues su velocidad es 0 entonces vamos a ver cuáles de las respuestas se pueden descartar entonces la primera me dice el cuerpo parte de la posición 4 y recorre con velocidad constante 8 metros no el cuerpo está quieto y su velocidad vale 0 o sea que esa respuesta es errada el cuerpo permanece en reposo si es verdad ya que mantiene la misma posición es cierto mientras transcurre los 4 segundos es correcta C el cuerpo cambia la dirección del movimiento y recorre 4 metros más en una superficie plana no es un movimiento de una dimensión y no recorre nada porque está quieto incorrecta esta respuesta y la D el cuerpo recorre 4 metros con velocidad constante en 8 segundos pasan primero 4 segundos y la velocidad es 0 o sea que esta respuesta también es errada por lo tanto la respuesta correcta es la B ahora si tienen alguna duda por favor escríbanla a este correo gure arroba unicauca.edu.com en asunto coloquen cinemática preífes escriban la duda y el horario tanto el día como la hora en que pueden recibir la asesoría para así teniendo en cuenta los horarios de todos poder definir la fecha y la hora en que se realizará la asesoría por si tienen dudas de las preguntas que se resolvieron en este taller y algunas otras preguntas que podremos abordar en esa asesoría espero que haya sido productiva la clase y poder encontrarme con ustedes en la asesoría hasta luego hola a todos espero se encuentren muy bien mi nombre es Andrea con el fin de llevar a cabo una contextualización de las analizando particularmente a la fuerza recordemos que en el caso de dinámica aquí la segunda ley de Newton se conoce como la ley de proporcionalidad entre fuerzas la tercera ley de Newton es la que conocemos como la ley de acción y reacción si queremos analizar todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos pues debemos recordar algunos conceptos bastante básicos el primero de ellos es el asociado al peso recordemos entonces que el peso es la fuerza que ejerce la tierra sobre un objeto de masa M y que generalmente ese peso lo representamos con la letra W recordando eso entonces debemos traer a colación que cuando un objeto cae lo va a hacer con una aceleración que relacionamos con el valor de la gravedad generalmente si se quiere una mejor aproximación uno utiliza el 9.8 metros sobre segundo cuadrado como valor para esa constante sin embargo otras personas pues por practicidad en los cálculos utilizan ese valor como 10 metros sobre segundo cuadrado recordemos que la segunda ley de Newton que es la que se conoce como de proporcionalidad entre fuerza y aceleración sabíamos que la fuerza era igual a la masa por la aceleración pero recordemos que como estamos introduciendo el concepto de peso y estamos diciendo que el peso también es una fuerza entonces y pues las condiciones de aceleración podría derivarse de esta segunda ley pues la ley que relaciona al peso y dice que ese peso va a ser igual al valor de la masa por el valor de la gravedad de ese cuerpo que estamos analizando otro concepto bastante interesante es el concepto asociado a la fuerza normal aquí por ejemplo tenemos un bloque que está en reposo sobre una mesa entonces importante tener en cuenta que el bloque va a ejercer una fuerza sobre la mesa y esa fuerza va a estar representada por su peso pero también esta mesa va a ejercer sobre el bloque una fuerza y esa fuerza es la que nosotros conocemos como la fuerza normal y representamos como la letra N entonces en los diagramas del cuerpo libre que son las representaciones esquemáticas de las fuerzas que intervienen en un sistema dado estas dos fuerzas siempre se tienen en cuenta tanto la normal como el peso otra fuerza que traemos a colación es la famosa fuerza de tensión particularmente esa fuerza interviene cuando nosotros necesitamos mover un objeto en este caso pues una caja muy pesada y para eso pues entonces la persona lo que hace es que amarra esa caja con una cuerda y entonces empieza a tirar de esa cuerda con sus manos para poder desplazar esa caja entonces importante aquí ver es que la cuerda va a ejercer una fuerza sobre la caja esa fuerza es la que nosotros conocemos como la tensión que estamos marcando aquí con esta flechita roja y lo que debemos recordar es que esa tensión va a ir en la misma dirección que se está aplicando la fuerza para poder mover pues esa caja pesada otro elemento importante que describí hace un momento es el famoso diagrama de cuerpo libre en este diagrama de cuerpo libre entonces uno hace una representación de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo entonces digamos aquí tenemos una caja grande la persona la sujeto con una cuerda y entonces está aplicando una fuerza pues para poder moverla recordemos que como está utilizando pues esta cuerda nosotros estamos relacionando a esa fuerza aplicada con una tensión y como este objeto en este caso esta caja pesada pues está sobre el piso entonces esta caja va a ejercer una fuerza sobre el piso que se convierte en una fuerza asociada pues a su peso y el piso también va a ejercer una fuerza sobre la caja que es la que relacionamos con pues la fuerza normal aquí por ejemplo estamos representando a la misma persona que quiere mover esa caja pesada pero ahora nos está moviendo sobre una superficie plana sino sobre una superficie inclinada recordemos nuevamente entonces que la tensión va en la misma dirección de la fuerza y como ahora pues esta persona quiere subir sobre ese terreno inclinado pues entonces la tensión va a estar representada como esta flecha roja el vector normal que es la fuerza que ejerce pues este terreno sobre la caja va a ir hacia arriba y aquí lo que debemos tener en cuenta es que este vector asociado al peso que es la fuerza que ejerce la caja pues sobre esta vía inclinada va a tener una descomposición tanto en el eje x como en el eje y y eso se va a relacionar con el ángulo de inclinación que generalmente uno llama como teta que está asociada pues con la pendiente de este terreno por el que va a mover esa persona la caja con el fin de recordar un poco como es esa descomposición tanto en x como en y de este peso asociado a la fuerza que ejerce la caja sobre un terreno pues aquí les presento este esquema aquí tenemos un plano inclinado sobre el que está depositada una caja pesada y para poder mover esa caja una persona utilizó una cuerda que está sujeta a una polea y entonces está aplicando una fuerza y con esa fuerza lo que quiere pues es poder mover esta caja particularmente recordemos entonces que ya habíamos descrito que vamos a tener un vector asociado a la tensión de esa cuerda que va a ir en la misma dirección de la fuerza que se está aplicando un vector normal y un vector asociado al peso como esta superficie está inclinada a un ángulo teta pues entonces esta descomposición del vector asociado al peso tanto en el eje x como en el eje y recordemos que aquí estamos poniendo el punto de referencia de nuestro plano cartesiano pues van a depender de ese ángulo de inclinación casi siempre lo que uno hace es que pues por practicidad o por evitar digamos confusiones uno como como está definiendo un sistema de referencia hace unas sumatorias de todas las fuerzas que intervienen en ese sistema para la dirección x y para la dirección y particularmente entonces debemos tener en cuenta la convención de signos pues que tradicionalmente se utiliza en la cual si este es el origen del sistema coordenado pues de aquí a la derecha los valores de x van a ser positivos y a la izquierda negativos y de aquí hacia arriba los valores de y van a ser positivos y hacia abajo negativos es por eso entonces que si queremos hacer una sumatoria de todas las fuerzas que intervienen en este sistema en la dirección del eje x veremos pues que va a estar relacionado la componente del peso en la dirección de x menos el valor de la tensión de la cuerda que va a estar en ese eje x negativo por eso es este signo y que eso va a ser igual a la masa por la aceleración que recordemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración si ahora lo vemos en el eje y pues recordemos que en el eje y esto no vamos a tener cambios porque solo el desplazamiento se va a hacer en una dirección y por tanto veremos que a la normal le vamos a restar la componente del peso en la dirección del eje y y eso va a ser igual a cero aquí también es importante tener en cuenta que para establecer cómo es la relación o la descomposición de este vector asociado al peso perdón de este peso en la dirección del eje x y y pues hacemos alusión a un famoso triángulo rectángulo y recordando pues las relaciones que nos asocian el seno y el coseno con los catetos opuestos y adyacentes y la hipotenusa de ese triángulo que estaría asociada pues con el con la magnitud del peso podríamos recordar entonces que para conocer la componente en x de ese vector vamos a tener que realizar una multiplicación de la masa la gravedad y el seno del ángulo de cuál ángulo pues del ángulo de inclinación de este plano inclinado que estamos considerando para este ejemplo y si queremos encontrar la relación asociada a el valor de la componente del peso en la dirección del eje y pues vamos a tener que hacer una relación pero ya no con el seno del ángulo como lo hicimos para el x sino con el coseno del ángulo como se debe relacionar pues para el eje y una vez pues recordados esos elementos de una forma bastante bastante general vamos a empezar a desarrollar ejercicios pues con la tipología ICFES asociadas a estos ejes semáticos pues que hemos descrito entonces en este primer ejercicio se dice que un estudiante sopla una pelota por un tubo vertical como se está mostrando en esta figura nos están diciendo que la pelota sube aceleradamente por el tubo y nos están preguntando por qué ocurre esto fíjense entonces que aquí el mismo ejercicio nos está diciendo que la pelota se mueve aceleradamente hacia arriba y que esta es la dirección del movimiento pues producido por el aire que está soplando el estudiante entonces inherentemente podríamos ver del enunciado que aquí está pues digamos que la boca del estudiante y que por aquí pues está soplando a esta pelota que está en este tubo vertical creo yo que para poder hacer un análisis pues asociado a poder responder de manera efectiva o acertada la pregunta que nos están haciendo nuestro foco más importante es la identificación de qué es lo que nos está preguntando el ejercicio aquí nos están diciendo las condiciones iniciales de que sopla el estudiante la pelota que está dentro del tubo vertical y nos están preguntando o nos están recordando que la pelota sube aceleradamente por el tubo y nos están diciendo es que de las opciones de respuesta encontremos lo que justifica pues por qué esta acción se lleva a cabo en ese orden de ideas debemos recordar que cuando el estudiante está soplando a la pelota que está dentro de ese tubo vertical lo que está produciendo el estudiante es un impulso de la pelota hacia arriba y entonces lo que está haciendo es que la está acelerando y esto se está produciendo es porque la fuerza del aire que este estudiante está pues ejerciendo está superando o está siendo mayor que el peso de la pelota y por ello entonces es que esta pelotita empieza a subir en ese orden de ideas si realizamos digamos que un diagrama de cuerpo libre con las fuerzas asociadas recordemos que la fuerza que está ejerciendo el viento que está soplando el estudiante sobre la pelota va hacia arriba pero la pelota pues también está ejerciendo otra fuerza sobre este tubo que está asociada con el peso y en ese orden de ideas la pelota está empezando a subir es pues porque esa fuerza exterior está superando al peso asociado y por ende pues podemos afirmar que ese valor de la aceleración es mucho mayor que cero aquí si realizamos nuevamente una sumatoria de fuerzas pues veremos que en el eje x no tenemos un elemento que nos permita hacer este diagrama y por tanto todo lo que vamos a hacer está asociado al eje y entonces si hacemos una sumatoria respecto a ese eje y pues podríamos ver que a la fuerza le tenemos que restar el peso y que eso va a ser igual a la masa por la aceleración como la masa es constante y el objeto se está moviendo hacia arriba pues entonces esa aceleración va a ser mayor que cero y eso nos está implicando inherentemente pues que esta fuerza que se está ejerciendo a través del soplo del estudiante está siendo mucho mayor que el peso y por eso es que la pelota se está yendo hacia arriba teniendo en cuenta como que esa descripción general vamos a ver qué opciones de respuesta nos ofrece el ejercicio la opción de respuesta nos dice que el peso de la pelota cambia cuando el estudiante sopla aire por el tubo fíjense que de acuerdo a lo que hemos analizado el peso es igual a la masa por la gravedad en ese orden de ideas pues podremos intuir automáticamente que esa opción de respuesta es falsa porque el peso pues está debido a la fuerza de atracción gravitacional que ejerce en la tierra por su masa sobre todos los cuerpos en ese orden de ideas entonces ese peso no va a cambiar cuando se está soplando a la pelota si vemos en la opción B nos dice que la pelota sube aceleradamente por el tubo porque la fuerza que ejerce el aire que sopla el estudiante es igual que el peso de la pelota entonces recordemos que estamos diciendo desde el inicio que la pelota se mueve hacia arriba es porque esa fuerza que se está ejerciendo por el soplo está siendo mayor que el peso si esta opción de respuesta fuera válida pues entonces la pelota se quedaría como que en equilibrio y pues habrían dos opciones una se quedaría detenida o sea no se movería o se empezaría a mover con una velocidad constante en ese orden de ideas pues como el enunciado nos está diciendo que la pelota sube de manera acelerada por el tubo pues esta opción de respuesta no sería la adecuada la tercera opción nos dice que la pelota sube aceleradamente por el tubo porque el peso de la pelota es mayor que la fuerza del aire que sopla el estudiante recordemos que la fuerza que se está soplando cuando lo estamos representando sobre la pelota es hacia arriba y que el peso es hacia abajo entonces si esta opción de respuesta fuera la verdadera entonces la pelota no subiría por el tubo sino que se iría hacia abajo es por ello que esta opción de respuesta también es falsa la opción D nos dice que la pelota sube aceleradamente por el tubo porque la fuerza que ejerce el aire que sopla el estudiante es mayor que el peso de la pelota pues teniendo en cuenta el análisis inicial podremos ver que esta es la opción válida para este ejercicio vamos con otro ejercicio este nos dice que hay un bloque de masa M que descansa sobre un bloque inclinado y que esa inclinación está por el ángulo teta y nos está diciendo que ese bloque está sujeto a una pared a través de una cuerda el ejercicio dice que con el fin de aplicar los conceptos asociados a diagrama de cuerpo libre cual de los diagramas que se presentan representa a las fuerzas presentes en el bloque entonces recordemos básicamente que pues de acuerdo al análisis que escribimos hace un momento todos los cuerpos cuando están sobre una superficie inclinada van a tener una descomposición de su peso tanto en el eje x como en el eje y y que ese valor o esa magnitud de ese peso va a estar relacionado con el seno o el coseno pues de ese ángulo de inclinación en ese orden de idea recordemos que en este diagrama de cuerpo libre vamos a tener a un peso a un vector normal y a un vector asociado a la tensión que ejerce la cuerda sobre pues sobre esta pared que estamos analizando aquí entonces podremos ver que la opción a no es válida porque fíjense que el vector normal y el vector asociado al peso están en la misma dirección y nosotros pues estamos trabajando en un plano inclinado entonces esa opción no sería válida si analizamos la parte asociada al diagrama B vemos que aquí si esta componente del vector asociado al peso tiene una inclinación respecto a esa normal entonces esa opción es válida y si vemos la opción C por ejemplo fíjense que están relacionando de una manera inadecuada pues a el peso y a la normal que están en la dirección del eje y de esta sumatoria de fuerzas asociadas y aquí pues podemos ver que aunque tiene un esquema bastante acertado pues con el diagrama de fuerzas que representamos aquí pues podemos ver que está mal relacionado el vector normal y el vector asociado al peso en ese orden de ideas pues entonces la única opción que tenemos para responder a este ejercicio es la B aquí tenemos a otro ejercicio en él nos dicen que un grupo de estudiantes está viendo cómo se mueve un carro en una vía inclinada que con el fin de aplicar los conceptos asociados a diagrama de cuerpo libre uno de los estudiantes realiza el siguiente esquema donde m es la masa del carro que va por la vía inclinada y teta es el ángulo de inclinación de la vía entonces fíjense aquí está el cochecito que tiene una masa m este es el vector normal esta es la componente del peso y este es el ángulo de inclinación nos dice el ejercicio que si la masa del carro es mil kilogramos y que si el valor de la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado y el ángulo de inclinación de la vía es 30 grados cuál es el valor de la aceleración que está experimentando este carro y aquí nos están dando cuatro opciones de respuesta el tip fundamental para solucionar este ejercicio es realizar el diagrama de cuerpo libre donde nuevamente consideramos que se están identificando las fuerzas que están presentes pues en este movimiento asociado al carrito que está por la vía inclinada si nosotros asociamos solamente las sumatorias a las fuerzas en el eje y vemos que tendríamos el vector normal menos el peso asociado a esta dirección en el eje y que esa sumatoria de fuerzas sería igual a cero o sea solamente estaríamos ejerciendo cambios en el eje x es por eso que la sumatoria de fuerzas en el eje x sería igual a menos la componente del peso en el eje x fíjese porque aquí tenemos la componente en el eje y de este vector entonces sería w sub y y por la consideración de signos recordemos que lo que está del origen hacia la derecha es positivo pero aquí como la la componente de este vector en el eje x está pues hacia la parte izquierda entonces por eso está este signo menos que estamos presentando aquí y es que esto sería igual a la masa por la aceleración fíjense que aquí debemos aprender a optimizar los procesos porque aquí como lo que nos están pidiendo es calcular a la aceleración que está experimentando el carrito pues entonces no tendría sentido que nosotros empezáramos a solucionar a encontrar el valor de la normal o de la componente del peso en la dirección del eje y sino que directamente identificamos que esta expresión de la sumatoria en las fuerzas en x es la que asocia a la aceleración entonces aquí vamos a despejar y nos quedaría que la aceleración va a ser igual a menos el peso sobre la masa y por qué sobre la masa pues recordemos que aquí está la masa multiplicando a la aceleración y si pasa al otro lado de la igualdad pues va a su operación contraria que sería la división también ya habíamos visto que para calcular a la componente del peso en la dirección del eje x tenemos que asociar a la masa a la gravedad y a el seno del ángulo de inclinación pues de esta vía fíjense que aquí la masa está en el numerador y el denominador entonces si hacemos una división de estas dos masas pues su resultado sería uno por tanto entonces la aceleración solamente queda en función de la gravedad y el seno del ángulo y por supuesto pues con este signo aquí negativo si reemplazamos numéricamente el enunciado nos dice que utilicemos a la gravedad como un valor de 10 metros sobre segundo cuadrado y como nosotros pues ya recordamos un poco los valores de las funciones trigonométricas para unos ángulos dados pues aquí recordemos que seno de 30 grados es lo mismo que un medio y entonces fíjense que aquí pues ya uno sabe que 10 dividido 2 es 5 y entonces por eso el valor de la aceleración es menos 5 metros sobre segundo cuadrado como ya sabemos nosotros cuál es el valor de la aceleración pues aquí ya nos vamos a las opciones de respuesta y definitivamente identificamos que la opción B pues es el valor adecuado a esta pregunta que nos están realizando y entonces las opciones A, C y D son falsas vamos con este nuevo ejercicio en él nos dicen que en un centro comercial una estudiante observa a un trabajador que se dispone a limpiar los vidrios del edificio nos dice entonces que este es el esquema y aquí relaciona que la cuerda 2 se usa para mantener el equilibrio al trabajador ante un viento constante que corre de derecha a izquierda y nos está diciendo entonces que eso se relaciona en la figura 1 y que ese es el diagrama de cuerpo libre inicial entonces fíjense que aquí tenemos a esta tensión 2 y luego tenemos a la tensión 1 que está asociada a la cuerda pues que está utilizando el trabajador para sujetarse ya sabemos entonces que nos están diciendo que la dirección asociada al viento viene de derecha a izquierda y entonces fíjense que aquí están representando a ese vector asociado a esa fuerza y pues como sabemos siempre va a estar pues el vector asociado al peso aquí entonces nos dicen que después de que pues la estudiante realiza este diagrama está pasando algo adicional fíjense que dice que el estudiante observa que el trabajador llena su recipiente completamente con agua y limpia vidrios y por tanto debe modificar este diagrama de cuerpo libre inicial dice que teniendo en cuenta la información anterior cual de los diagramas mostrados en la figura 2 corresponde a las fuerzas después de que este señor trabajador llena este recipiente entonces fíjense que en las opciones de respuesta pues aquí tenemos a cuatro flechitas o sea cuatro fuerzas que intervienen la primera fuerza estaría asociada a la tensión 1 esta sería la tensión 2 este sería el peso y esta sería la fuerza del viento y lo que podemos ver es que esos diagramas pues están aquí esto variando variando como que en las magnitudes asociadas a esos vectores vamos a ver qué es lo que está pasando fíjense que si nuevamente aquí traemos a colación la pregunta que nos están haciendo que nos está relacionando qué pasa después de que el señor pues llena su balde pues con más limpia vidrios y agua debemos tener en cuenta básicamente que esa nueva condición de que el balde está completamente lleno lo que va a producir es un aumento en la masa que está pues soportando a el señor y al baldecito y como está habiendo un incremento de la masa pues entonces la tensión de la cuerda pues también se está incrementando si nosotros nuevamente hacemos pues el diagrama cuerpo libreno porque ya está representado el inicial y hacemos una sumatoria de fuerzas podremos ver que respecto al eje al eje x tendríamos tendríamos a la tensión 2 y a la fuerza del viento recordemos que aquí tenemos este signo menos es porque por convención de signos del origen hacia la derecha todo es positivo y del origen hacia la izquierda todo es negativo si ahora hacemos la sumatoria respecto al eje y podremos ver entonces que la tensión 1 está en la parte positiva y que en la parte negativa está el peso entonces como eso es igual a 0 pues aquí podremos ver automáticamente que la tensión 1 va a ser igual a el nuevo peso que se está produciendo porque el balde se llenó teniendo en cuenta entonces el análisis general que hemos presentado vamos a ver cuáles son las opciones de respuesta que nos ofrecen y cuál es la válida en la opción A nos dicen que el diagrama 1 es el diagrama correcto porque si sólo aumenta la masa debe aumentar solamente el peso fíjese que nosotros ya encontramos en las relaciones que la tensión está asociada con el peso por tanto esta opción de respuesta sería falsa pues porque en ese diagrama solamente está aumentando la flechita que relaciona al peso y no está aumentando la flechita que relaciona a la tensión 1 la segunda opción nos dice que el diagrama correcto es el 2 porque la tensión de la cuerda debe aumentar para soportar más peso entonces vamos a ver qué pasa con el diagrama 2 aquí podremos ver que la tensión 1 está siendo más grande fíjese que esta flechita está siendo más larga que esta pero qué es lo que está pasando pues que la flecha asociada al peso pues no está cambiando ya vimos que si tienen una relación por esta expresión por tanto esa opción es falsa porque en ese diagrama pues solamente está aumentando la tensión de la cuerda 1 y no está aumentando el peso la opción c nos dice que el diagrama correcto es el 3 porque al aumentar la masa aumenta el peso y la tensión de la cuerda pues fíjense que eso ya lo habíamos visto este análisis y si vemos aquí las flechitas o la longitud de las flechas podremos ver que si hubo variación en las fuerzas asociadas al eje y y en el eje x se mantuvieron constantes pues como lo pudimos ver de las expresiones definidas por tanto pues esa es la opción de respuesta verdadera porque en este diagrama pues si está aumentando la tensión de la cuerda y el peso fíjense si vemos la opción de pues podríamos ver que esta opción nos dice que el diagrama 4 pues es el correcto porque al aumentar la masa aumentan todas las fuerzas pues fíjense que cuando hicimos la sumatoria de fuerzas en la dirección del eje x y y vimos que las únicas fuerzas que cambian con el incremento de la masa son las asociadas a la dirección y las de x se mantienen constantes y en este diagrama pues como que todas las flechitas se incrementaron en magnitud en ese orden de ideas pues esta opción de respuesta es falsa este es otro ejercicio con tipología x en él nos dicen que en tres instantes diferentes un estudiante dibuja el diagrama de cuerpo libre para una piedra que cae en un estanque de agua como se muestra en esta figura dice que si el estudiante mide la aceleración de la piedra después del tercer instante se espera que su magnitud respecto a la otra sea entonces aquí nos están dando las opciones de respuesta vamos a ver que ocurre en esta figura nos están diciendo que la fuerza de resistencia va hacia arriba y que el peso va hacia abajo y estos son los instantes de tiempo que se están considerando y fíjense que aquí pues estas longitudes de las flechitas están cambiando aquí pues nuevamente como tip recordar cuál es la pregunta que nos está haciendo este ejercicio importante tener en cuenta que si vemos estas flechitas pues que están asociadas a la fuerza de resistencia y al peso si vemos un análisis general fíjense que las flechas asociadas al peso siempre son iguales pero las que están cambiando son las flechas asociadas a la fuerza de resistencia en ese orden de ideas fíjense que el peso no está cambiando y lo que está cambiando es la fuerza de resistencia en el primero por ejemplo esa fuerza de resistencia es más pequeña luego en el segundo va a estar más grande y en el tercero pues mucho mucho mayor aquí recordemos entonces que el peso es igual a la masa por la gravedad esto se mantiene constante y si hacemos una sumatoria de las fuerzas en el eje y pues esa sumatoria de las fuerzas en y sería igual a cero y como pues la masa no va a ser cero lo único que puede hacer que eso se cumpla pues va a ser que la aceleración sea igual a cero fíjense que aquí en este instante pues en el tercer instante que es lo que nos está preguntando el enunciado fíjense que no nos está diciendo nada más que en el tercero podemos ver que la fuerza de resistencia y el peso pues tienen dos flechas que están con la misma magnitud pero son opuestas y en ese orden de ideas entonces recordemos que esa fuerza de resistencia va a ser igual al peso por las sumatorias ¿no? si hacemos las sumatorias en y aquí veremos entonces que la fuerza de resistencia como está del origen hacia arriba va a ser positiva y lo que le vamos a restar es la fuerza del peso que está del origen hacia abajo aquí entonces la única condición que les estoy diciendo que se cumpla es que fíjense que tenemos esta igualdad nos está diciendo que la fuerza es igual a cero pues como la masa no es igual a cero la única condición para que esto se cumpla es que esta aceleración pues sea cero en ese tercer instante si analizamos las opciones de respuesta nos dice que se esperaría pues o sea que si hacemos el análisis en el tercer instante si el estudiante mide la aceleración de la piedra en ese tercer instante se espera que su magnitud respecto a los otros instantes sea en la opción A nos dice que mayor que la del primer instante porque el peso hace que la piedra se acelere hacia abajo pues entonces mire que si analizamos pues lo que acabamos de escribir en la parte como de tips generales veremos que esta opción es falsa porque cuando la piedra pues cae dentro del estanque recordemos que esto es agua pues comienza a ser afectada por la fricción que hay entre la piedra y el agua y esa fricción pues es la que está produciendo la fuerza de resistencia y está haciendo que en cada instante esa fuerza de resistencia vaya incrementándose o sea que como que a mayor profundidad mayor esto fuerza de resistencia entonces esta opción pues es es falsa la opción b nos dice que se esperaría pues que que la magnitud de esa aceleración respecto a otros instantes fuera mayor que en el primer instante porque el peso de la piedra disminuye cuando la fuerza de resistencia comienza a aumentar pues fíjese que esa opción también es falsa porque la aceleración no aumenta además el peso de la piedra no cambia porque la masa se mantiene constante entonces aquí ya podemos ver que esa opción no es la adecuada la opción se nos dice que se esperaría que la magnitud de la aceleración en ese tercer instante respecto a otros fuera constante porque la aceleración de la piedra siempre es igual que la aceleración de la gravedad pues de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado vemos que esta opción es falsa pues porque en este tercer instante que es donde estamos haciendo el análisis las fuerzas fíjense que tienen igual magnitud y diferente de ser sentido por eso entonces esas fuerzas se anulan en la cuarta opción fíjense que nos dice que se esperaría que la magnitud de la aceleración respecto a otros instantes fuera nula porque después del tercer instante el peso de la piedra y la fuerza de resistencia se cancelan pues fíjense que esta opción definitivamente es la verdadera porque la única condición pues para que esa igualdad se cumpla que habíamos visto es que esa fuerza de resistencia se iguala al peso y pues como la masa siempre va a permanecer constante la única opción para que esta igualdad se cumpla es que esa aceleración sea cero o sea nula entonces esta es la opción y bueno muchachos entonces hasta el momento lo que hicimos fue un recorderiz bastante básico de los saberes asociados a los ejes temáticos que abordamos realizamos unos ejercicios con la tipología tipo ICFES y pues espero que esto les haya servido como una herramienta para poder adquirir las habilidades necesarias para que tengan el mejor desempeño posible pues en la evaluación asociada a esta área particular les deseo que tengan muchos éxitos y nos vemos en una siguiente oportunidad en la siguiente Gracias por ver el video.